Miras y te beso, las manos cuando estás cerquita Busco algo de tus ojos, no sé si lo sabrías Si te llamo de las noches y si no es natural Mi memoria está en tu vida y no hagamos nada Busco algo de tu alma que me ves, tal vez ya lo sospechamos